¡Bienvenidos a Jans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Continuamos con las misiones secundarias del DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2. Y hoy toca, otra vez, con nuestro traje, con nuestro Super Saiyan, nuestro Legendary Super Saiyan, una misión realmente increíble. Voy a enseñaros, antes de comentar el vídeo, las habilidades que vamos a llevar en esta misión, que son las que estáis viendo. Y, acto seguido, os voy a enseñar los atributos, porque muchos me lo pedís. A pesar de que tengo los atributos mal puestos, muchos me lo pedís y creo que debéis saber los atributos que gasto, que llevo. ¡Bien, Saiyans! Bienvenidos al canal, espero que le deis un buen like. El vídeo de cómo crear al Super Saiyan Legendary lo está petando. Si superamos 2.500 likes, vamos a hacer una serie. Y recuerdo que tenemos Instagram oficial del canal de Saiyan Mark. Instagram oficial, instagram.com, Saiyan Mark, con 2k de kilo al final. Y esto comienza. Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. ¡Madre mía la que se está liando en el mundo del deporte! Durán se lesiona. Hazar al Madrid. Jovic al Madrid. Mendy al Madrid. Estas noticias son realmente increíbles. ¿Y dónde las puedes encontrar? ¿Dónde puedes encontrar las noticias de las competiciones de fútbol en temporada en España de verano? ¿O los mejores fichajes o los mejores partidos de la NBA? Pues toda la información, todas las noticias relacionadas con el mundo de los deportes, está en la mejor app que he probado. OneFootball. Con un acceso super fácil. La puedes descargar en iOS y en Android. Puedes estar informado de todas las novedades del mundo del fútbol. Lo cual lo convierte en la mejor aplicación. Y además, hay sección donde puedes descubrir muchas más cosas. OneFootball, tu aplicación. Corre, descárgala, que es gratis. Y os dejo el enlace para que podáis disfrutarla. Recordad, OneFootball. Bien, Saiyans. La misión a la cual nos vamos a enfrentar hoy va a ser Ribrian, defensora del amor y de la justicia. Volvemos otra vez a enfrentarnos a Ribrian, pero con enemigos bastante fuertes como Cell, Freezer, Mira, Towa, Zamas y Black Goku. Aquí podemos encontrar la ropa de Roasi, la capucha y las gafas de Roasi y ciclón arodorable. Y la alma, la superalma no funcionará conmigo. Quiero decir que mañana miércoles estaremos en directo haciendo las misiones del DLC, ¿vale? Que son estas dos, ¿vale? Me había ido para arriba, pero no. Son estas dos consiguiendo las habilidades, sobre todo las cargas, para otro vídeo que nos va a ir muy bien. Nosotros vamos a empezar con esta misión porque creo que puede ser bastante, bastante épica la misión y creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Así que si dejáis un like en las nuevas misiones sería realmente brutal. Tenemos la mezcla del Super Saiyan legendario con los ojos del Ultra Instinto y con ello vamos a ir con los dos Vegetas. Ya sabéis que los Vegetas me gustan, son parte de este DLC 9. Y hoy se ha anunciado en la página de Nanko Bandai, Instagram de Nanko Bandai Latinoamericano, que van a haber más actualizaciones para el Xenoverse. Yo no comparto más DLCs porque ya es un gasto excesivo, pero sí que es verdad que mientras vayan saliendo DLCs, los iremos, obviamente, subiendo al canal. Entre otras cosas de Dragon Ball. Ribrian, defensor del amor y de la justicia. Primero que todo lo que voy a hacer va a ser recargar el ki porque veo que todas las misiones secundarias últimamente empiezan con un diálogo. Diálogo que antes empezaba a golpes o en lo que fuese. Vale. Vale, viene un enemigo. Zell y Freezer. Empezamos bien. Vale, Super Saiyan. ¡Hola! ¡Me ha cortado la transformación! La has cargado ya. Te la has comido, ¿eh? Te la has comido, chaval. Vale, Freezer se ha ido al carrer. ¡Mira este Zell! ¡Hola! ¡Que es inteligente! Tiene inteligencia artificial y todo. Tranquilos. Con el cañón, con el rugido gigantesco, lo voy a fulminar. Somos el Super Saiyan legendario, así que no puede hacernos nada. No le voy a dar desde aquí, ¿eh? Pues le he dado. Recargamos el ki con nuestro Super Saiyan legendario. Vale, se abre un portal. Importante el tema de los portales. Vamos a recargar el ki. Siempre ki y meditación. Ki y meditación. Antes del cambio de portal. Para aguantar toda la barra de ki, ¿vale? Siempre ki y meditación. Madre mía, nuestro Super Saiyan legendario con el Super Saiyan Blue. ¡Mirad qué poder! Increíble. Tengo un poder sobrehumano. Además, ahora le vamos a meterle el alma... En la Super Alma. La vamos a activar. Y creo que va a ser algo realmente complicado. Pero bueno, esta misión creo que la vamos a poder pasar bien. Además, con el rugido gigantesco y demás. Vete a tomar por culo. Mira. No le daba a nadie. Me está tocando las narices. Y para que me las toques tú... Te las toco yo. ¡Fuera! ¡Al carré! ¡Al carré! ¡E-e-e-e-e-ko-ot ha muerto! ¿Qué coño hace un...? ¿Qué hace una IA con nosotros? ¿Qué hace una IA con nosotros? Vale. Todo el aquí arriba, ¿vale? No sé qué hace una IA con nosotros. Pero la verdad es que lo estamos petando... En cuanto a la habilidad. Tengo un poder rebosante. Esta misión no va a durar nada. Esta misión a este paso... A este paso esta misión no va a durar nada. O sea, es decir... Va a ser la misión más rápida del universo. ¡Madre mía! ¿Cómo estamos, eh? Le he dado de lleno. Yo voy con Rugido para que veáis las misiones. Con Orenga. Vale, aquí está el Black. Este es mío. Este es mío. Este es mío. Lo tengo detrás. Al carré. ¡Oh! Se lo ha parado. Fuera. Me idamos. Vale, aquí arriba. Fin. Supongo que habilidad... Vale. Misión secundaria. Esta misión ha sido realmente fácil. No ha sido una misión muy difícil. No obstante, me voy a ir hacia abajo. Vale, alguien viene, ¿eh? ¿Eso dorado qué es? ¡Lol! ¡Lol! Están tirando ultis a tope. Están tirando ultis a tope. Vale, mira, se ha ido fuera. Están tirando ultis a tope. Gente. Bien, Saiyan, se ha tenido que cortar. Ya está, ya está, ya estamos. He cortado un momento el vídeo porque he recibido una llamada y tenía que atenderla. Bien, vamos a recargar el ki, ¿vale? Y yo creo que... No me toques las narices, Freezer. Me ha dado. Me puede reventar, ¿eh? No creo. Toma mi rugido. Vale, meditamos. ¿Otra vez? ¿Vas a estar todo el rato con eso, Freezer? Me voy a curar. A ver, la misión no es difícil. Pero tampoco es fácil. Vale. Mira, tu nube, tu bichi. Vale. Fuera. Eliminado. Vamos a ver qué es lo que nos dan como recompensa en esta misión porque creo que está bastante bien. Se me ha ido el Super Saiyan y se me ha ido todo. Este mundo tiene la suerte de abelgar mi amor. Como que quiere arreglarlo todo, ¿no? Librián y todo no se puede arreglar. Obviamente hay evento de bonificación. La ropa, aparte de la ropa, las gafas de roas y la capucha la tenemos. Casi me da algo. La ropa también y no funcionará conmigo también. Y ciclón adorable también. Bien, así que, bueno, mañana en directo haremos esta misión. Intentaré, ¿vale? Mañana en directo hacer las tres misiones para conseguir todas las habilidades porque eso para un vídeo nos va a venir muy bien. Y ahora recomendaría que si le dais un buen like al vídeo realmente sería genial. Saiyans, muchas gracias por estar aquí. Recuerdo mi Instagram. Recuerdo el canal secundario que lo tenemos en la descripción. Y nosotros nos veremos, eso sí, en un nuevo vídeo de Dragon Ball. Con todos vosotros, muchas gracias por estar aquí. Y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.